hola hola amigas qué tal cómo están qué andan haciendo yo les cuento que estuvimos yendo aquí a la horrera porque ya teníamos algunas cositas ahí que ocupábamos por ejemplo estuvimos yendo a comprar una hoy cómo se llama esta cosa una brocha y un rodillo para pintar la casa porque ya está como muy manchadita entonces queremos pintarla también estuvimos comprando en sus botellas de agua porque nos resulta bien fácil bien prácticas perdón y compramos también galletas de estas saladas porque lo que para el apuncito que para la sopa fría y compramos también un rollo de estos de servilletas porque también lo usamos bastante aquí en la casa para la cocina pues siempre lo estamos ahí usando que para secar las manos y ya saben no y esta mayonesa este me gusta bastante también este como tiene limón como que le da bastante saborcito ahí a la comida y bueno pues las chuchas no pueden faltar ahí anda vamos a comprar unos rufles para al rato de una película y yo estuve comprando de este atún es el atún un poquito más grande equivale a dos atunes de los chiquitos y pues sale mejor sale a mejor precio y está ahí más ahí contenido un yogur y también está compramos unas gelatinas estas son para andy porque como está embarazada luego se le antoja algo fresco o algo dulce y entonces pues ya lo tiene ya compramos una mermelada de fresa también que para el panecito tostado que ya saben unos hot cakes y compramos estos pañuelos también de kleenex mira aquí se los voy a poner para que los huelan ustedes también que huele bien sabroso huelen a frutos a frutos rojos están este bien suavecitos y pues si resulta bien práctico traerlos en la bolsa también estuvimos comprando desodorantes para mi esposo estos desodorantes en horreira nos salieron de 90 pesos 2 por 90 estaba la promoción y pues nos pareció muy bien y yo estuve comprando uno de estos chiquitos ese nos salió como en 30 pesos el chiquito y nos compramos 4 jabones de tocador o para el baño son 4 jabones y también compramos unos kleenex unos pañuelos de esos que van también en el carro porque quieras o no pues también te sacan el apuro una emergencia o algo pues ahí traes este el pañuelo en el carro y unos q-tips o como se llaman este cotonetes porque eso siempre tratamos de tener aquí en la casa porque siempre los andamos usando después de que nos bañamos siempre nos andamos a ir limpiando las o nos secamos los oídos no por así por la parte de afuera y bueno pues fue todo lo que compramos y solamente en esto fueron 600 pesos estuve llevando las bolsas de esmar porque en horreira ahorita nos están dando bolsas entonces pues ocupa uno pues ahora sí que llevar bolsitas también para traerte el mandadito y bueno fue todo muchas gracias chicas por estar aquí espero que les haya gustado espero que tengan un bonito fin de semana junto con su familia cuídense mucho bye